Yo aguanto todo Así le dije a mi ama cuando miro que ella dejaba de ser morro Cuando en bolitas de la esquina por las noches me juntaba con los cholos Y que en los carros me miraban muy deprisa sería la noche o el día Quería andar como esos locos La finiquera Tierra caliente con las leyes, con los tenos y con la gente ratera Me crié en un barrio allá por el lado web donde formamos los cremas Ese es mi equipo, es mi camisa, esa es mi casa Y todavía por aquí andamos bien listos pa' dar pelea Por unas calles dicen que tiraba barrio Y que me vieron traqueteando malos tiempos ya cambiaron Cargo dos fines y soy parte de una empresa Y el que me busca me encuentra, ya lo tienen comprobado Y así suenan los contactos señor Puro Herbie Music ya sabe pendiente Pasaba el tiempo Y de poquito se fue haciendo la bolita y empezaba el movimiento Ya no eran 20, eran cantidades grandes las que anduvimos moviendo Junto al cuñado al que tanto le agradezco que sus hijos son mis hijos Y los todititos sus consejos Champagne del bueno Y en los santos reservado el VIP que no falte el lavaneo Y un zancuditas pa' tatuado en mi antebrazo que no más guarde el silencio Ya saben que aunque me destrampa y soy de arranque y que no me gusta buscarle Pero hay veces que le hacemos Con la del parche ya se escucha el empresario Y con la banda por un lado me gusta gozar en la vida Y en el cuadril viene sentada una super Y en las calles trae un roto Digan y llego enseguida